os voy a enseñar a hacer este monedero ideal para regalar en este caso para el día del padre es para meter las monedas o billetes lo que queráis yo lo voy a hacer de esta medida en concreto porque encuentro que para meter en el bolsillo es muy muy fácil vale es pequeñito pero lo suficiente para que quepa todo como veis se abre de dos maneras pues se puede abrir de una manera o de otra este es el monedero en sí y si os contesto no se caen las monedas vale resistente bueno aquí tenemos la eco piel para ello vamos a necesitar un rectángulo de 23 y medio por siete y medio vale pues vamos allá ponemos la regla y marcamos a 23 y medio y de ancho siete y medio una vez tenemos esto vamos a cortar vamos a cuadrar bien todas las marcas aguantamos bien la regla y ahora vamos a este de aquí muy bien dejamos a un lado el resto de la eco piel vale este es el otro vale también lo podéis hacer con una guillotina o sea que con una de estas mismo yo lo he hecho así pero con esto es más rápido vale espero si si no tenéis bueno hecho esto lo que vamos a hacer es marcar la parte de arriba vamos a marcar a nueve centímetros de acuerdo será nuestra primera marca y luego a 18 y medio vale entonces vamos a ir vamos a marcar a nueve y 18 y medio vale ya tenemos las dos marcas y abajo vamos a marcar a 5 centímetros y a 13 y medio le voy a dar la vuelta voy a marcar 13 y medio aquí a 5 centímetros aquí a la parte de arriba está el 9 18 y medio 5 y éste hace 13 y medio vale ahora lo que vamos a hacer es retirar los las esquinas la marca que hemos hecho a 19 y medio la vamos a unir con la esquina de nuestra derecha y cogemos el cúter y cortamos nos queda como una especie de triángulo de acuerdo y ahora vamos a coger de 5 centímetros que hemos hecho abajo a la esquina de arriba es muy sencillo ya lo veréis parece muy complicado por medidas pero una vez te pones y haces dos o tres ya los tienes por la mano muy bien veis estas son las piezas que nos sobran vale entonces esta parte de aquí lo que vamos a hacer es de aquí de justo de la esquina vamos a medir pero 75 centímetros vale que no llegue lógicamente al centímetro aquí y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo este es el medio 12 más o menos vamos a marcar así y vamos a marcar así vale veis las rayitas y estas son las que he hecho antes de estas marcas más bien una vez que hemos hecho esto es muy sencillo ahora lo que vamos a hacer esto que hemos marcado es para hacer la redondez de esto de aquí veis esta redondez que esto quedaría así es muy sencillo ya lo veréis entonces o bien os cogéis la ayuda de una moneda o de un tapón o de lo que queráis yo en mi caso tengo un anillo por aquí pues lo que hago es ponerlo justo en el centímetro que hemos hecho y marcamos también se puede hacer a mano alzada esto ya cada uno y luego de todas maneras cuando cerremos si vemos que queda demasiado justito pues nada le podemos volver a dar más forma estos rotuladores van muy bien porque es lo que os digo a ver si enfoca porque con la luz ahí perdón con el calor se va a ver que enfoque ahí veis ya le hemos dado una forma espera que cojo otras tíceras a ver estas porque esas iban un poquito así así quien tenga cropada pues puede utilizarla con la cropada y lo que pasa que yo la cropada se me quedaba deshilachada por eso al final acabé haciéndolo de esta manera bueno ya tenemos estos dos y ahora vamos a hacer nada una pequeñita muesca en estas de aquí súper pequeña veis a ver si enfoca ahí muy 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 pequeña para quitar el pico vale a ver si enfoca ahí esta es la grande y esta la chiquitita de acuerdo vale ya tenemos esto ahora que vamos a hacer súper sencillo vamos a llevar esta parte a esta de aquí pero por la parte de detrás así mirar esta parte la llevo aquí no apretéis todavía aunque sobresalga un poquito no pasa nada tiene que quedar la parte de aquí recta y como lo vamos a llevar hacia el lateral ya queda encajado veis vale ahora lo que vamos a hacer es pues cuadrar veis esto queda aquí y esta queda aquí tenemos que mirar que queden perfectos vale vale entonces una vez vemos que realmente ya es así sí que apretamos un poquito a ver que me quede cuadradito veis aquí a lo mejor luego tendré que cortar un poquito más ya lo miraré bueno apretamos un poquito y de esta manera ya nos quedan las marcas es que sencillo es antes de hacer los ojales que en mi caso yo he puesto corchetes vale corchetes snaps cada uno que ponga lo que quiera se puede poner velcro incluso vale o algún botón alguna goma esto ya va al gusto bueno pues antes de eso vamos a coger un stencil y pintura vale este es el stencil este es un pincel de estarcir que como veis tiene mucho uso voy a utilizar la híbrida multisuperficies porque me va a agarrar muy bien vale y luego al paso de los días pensar que todas estas pinturas cuando pasan 21 días luego le puedes dar con un trapito que se quede adherido no deis con un estropajo pero curan entonces es mejor y luego también le voy a dar un poquito con la 901 la la cera wax vale de esta manera va a quedar un reflejo como el que veis aquí muy chulo vale vamos a quitar esto de aquí cogemos el stencil estos son ya lo sabéis de Cadence veis lo pone ahí y en concreto es AS-578 bueno yo me voy a hacer de un papelito para no manchar mi tabla podríais poner spray para que se quede pegado pero yo no quiero como no lo voy a mover y es una superficie muy pequeñita no hace falta vale cojo un papelito a ver iba a coger venga voy a coger este porque ya lo tengo utilizado nada pongo un poquito mojo y quito el exceso veis vale y sin miedo vamos manchando por todo como veis no tiene mucho misterio lo primero que cuesta más es sacar las medidas y bueno y hacer el patrón pero bueno yo mmm os voy a dejar aquí abajo un link en la cajita de información donde os vais a poder descargar eh un como un pdf para que tengáis el patrón y podáis hacerlo vale vale una vez he hecho esto mire veis que bonito queda voy a quitar para que lo veáis vamos a secar un poco lo suyo sería dejarlo sin tocar vale voy a por el secador un segundo que lo tengo aquí abajo eh lo suyo sería no secarlo porque porque la eco piel eh lógicamente coge forma con el calor entonces para no que no se deforme lo hacéis desde una altura alta veis un poquito así alto y no lo toquéis sobre todo no lo manipuléis como lo cojáis y empezáis a manipularlo es cuando se deforma la forma vale valga la redundancia esto seca rápido entonces bueno un golpecito de calor así por encima veis y lo tenemos hecho con el mismo sin limpiarlo no lo voy a limpiar no hace falta que ya se ha secado voy a buscar donde está a ver donde está el dibujo aquí vale busco de nuevo el dibujo y voy a hacer exactamente lo mismo con con la cera cerita de dedo bueno descargo un poco lo voy a limpiar un poquito más mira aquí tengo otro otro para limpiar yo siempre tengo papeles por en medio para descargar lo mismo mojamos un poquito tampoco nos pasamos no es necesario pasarse y hacemos exactamente lo mismo descargamos no mucho y le damos por algunas zonas veis si vemos que nos hemos pasado con el dorado a mí me gusta un punto más oscuro pues nada le cojo un poquito de la marrón y lo vuelvo a pasar veis ya lo tenemos es que bonito muy bien hecho esto dejamos un poquito que se seque mientras yo recojo y si no le damos un poquito con la pistola de calor vale vamos a secar un pelín de nada cuando veáis que esto ya lo tenéis vamos a ir al siguiente paso ahora lo que vamos a hacer voy a ampliar un poquito aquí para que lo veáis mejor así lo voy a cuadrar un poquito más perdón si muevo un poco el móvil vale ahora como esto ya está seco vamos a volver a darle su forma veis que bonito queda veis que bonito queda queda súper chulo vale vamos a meterlo bien que todo quede perfecto vale cuando veáis que ya está de el que os ha quedado antes vamos a oscurecer un poquito los bordes lo hago así de una lo hago así de una vale ahora ya lo deshago veis y me ayudo así por el lado y voy girando un poquito todo él sin pasarnos como veis está súper descargado esto ya va a gustos pero le da un toque diferente más acabado no se ve todo tan tan plano vale y podemos volver a repasar el contorno veis y hace ese efecto como un poco más antiguo más trabajado vale pues he hecho esto ahora vamos a poner los corchetes vale esto es lo que yo tengo me voy a sentar con vuestro permiso si escucháis la silla es que es eso estoy girando espera voy a darle aquí un poquito más que me faltaba lo veía un poquito vale muy bien ahora lo que yo hago es lo siguiente a ver para quien no sepa cómo funciona ahora lo explico vale esto lo podéis encontrar no sé en mercerías en tiendas de costura vamos vale a ver tiene varias varios apliques este es para cortar la piel como lo vamos a hacer más o menos vamos a buscar el medio vamos a volver a probar no me salgo de plano no que como estoy sentada vale no perfecto va perfecto vale pues más o menos yo lo voy a poner aquí que tenga margen para poder coger nada marco un poquito miro miro que el otro también me cuadre el otro creo que lo voy a acabar cortando un poquito porque lo encuentro que es un poquito bajo espera voy a cortar un poquito a ver dónde tengo las tijeras voy a cortar un pelín más vale este ya me lo he marcado este lo tengo aquí perfecto veis ahora queda mucho mejor ahora queda mucho mejor vale y este lo voy a hacer aquí es buscar un poco el centro bueno una vez hecho esto marcamos podéis apretar así o con un martillo que voy a por él vale ya estoy aquí gele que escándalo vale y ahora voy a hacer lo mismo aquí voy a encontrar el centro que había puesto aquí y aquí está el agujerito que esto se puede quitar veis que con las uñas pero yo lo que hago es aprovechar y pongo a ver vamos a coger necesitamos este en la parte del bonito que lo vamos a meter en el agujero veis hace falta y ahora vamos a coger este y lo ponemos dentro y esto lo apoyamos aquí entonces buscamos la pieza esta y lo ponemos justo en el medio en la bolita y vamos a dar unos golpes que escándalo no vale vamos a darle un poquito más es que me da cosilla que se escuche demasiado me lo voy a traer un poquito para acá vale ahí aquí ya lo tengo vale enganchadito ahora voy al otro mismo procedimiento cogemos el lisito lo ponemos en el agujero cogemos una pieza ahí cogemos la pieza si me entra espera voy a coger otra parece que ese haya cogido no se como una forma vale vamos aquí ois lo pongo del revés del revés perdonad vale vale vamos a ponerlo vale vamos a ponerlo ahí buscamos el centro a ver si puedo ahí y vamos a darle unos golpes lo traigo para acá porque bueno es que el centro de la mesa me da miedo por si se rompe vale no he podido volvemos ahí otra vez es que no le doy fuerte porque me da miedo que es lo que os digo vale venga como saltan todos vale ya lo tenemos este también vale ahora nos vamos a hacer los de en medio como bueno volvemos a la misma el mismo sistema de antes un lado el otro y aquí y miremos que cuadre bien que queden todos perfecto de un lado y otro y cuando vemos que realmente es ahí donde lo vamos a poner apretamos vale y buscamos el punto vamos a buscarlo ahí vale vamos a asegurarnos que sea bien esto es súper importante por eso voy con mucho cuidado es muy 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 importante incluso busco veis ahí ese es uno veis aquí y ahora este vamos voy a perdonar que me voy fuera de plano ahí aquí vamos aquí aquí uno y el otro lo tenemos aquí vale perfecto ya tenemos los dos agujeritos este y este vale ahora vamos a coger este y este que antes no podía porque me había confundido vale este va por detrás el feo dijéramos va detrás vamos a ponerlo primero por aquí yo a veces lo que hago cojo un punto porque me da miedo que traspase la veis cojo un punto que traspase aquí vale vale y este lo pongo aquí y ahora doy la vuelta veis que tiene esta forma para que esto cuadre aquí abajo cojo el otro este veis que tiene esa forma que es para este pito rito y ala que se me caen las pastas perdonad vale ya lo tengo ahora voy a hacer lo mismo con el otro voy a pasar el punzón por aquí ay espera 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 voy a asegurarme veis es que es lo que os digo me gusta asegurarme este va aquí y este va ahí a ver este paso de verdad es muy importante aunque sea pesado vale es este de aquí pues venga vamos a buscar otra pieza como aquella que la vamos a poner perdonad me voy perdonad eh me voy de plano y la otra aquí vale lo situamos otra vez aquí que veamos que cuadra cogemos este que tiene la pieza para poner el botoncito este y ahora darle golpes como si no hubiera un mañana vale perfecto pues ya tenemos los dos ahora vamos a la prueba final a ver si realmente cuadra vale una a ver vamos a ver ay perdona y dos a ver pues si esto ya lo tenemos ya nos ha quedado el mismo que teníamos aquí exactamente igual a ver cerramos uno y cerramos el otro pues aquí tenéis como se hacen los monederitos para regalar para el día del padre día de la madre un cumpleaños santo porque te da la gana en fin quito esto de aquí ya veis que materiales son poquitos y nada espero que el tutorial que he hecho os sirva de ayuda y si es así bueno como siempre os digo por favor darle al like para saber que os gusta comentar que siempre es súper agradable leer vuestros comentarios y si por supuestísimo si hacéis alguno por favor etiquetarme en instagram facebook para que yo pueda verlo que me encantará compartir vuestros trabajos bueno un besito muy grande y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego